Complemento de régimen ¿Te suena? Hay otros que le llaman suplemento Y no es lo que tú te tomas cuando quieras adelgazar Eso no El lengua un complemento de régimen Es un complemento que va regido por el verbo Por ejemplo, si yo tengo el verbo hablar Yo hablo ¿A ti qué se te ocurre decir? O preguntar si digo, yo hablo No Eso ya te lo he dicho ¿Cómo? Yo hablo ¿Tú qué me preguntas? Si eres cotilla La pregunta es, ¿de qué hablas? Bueno, pues esta preposición Que va Cuando tú preguntas Indica que el verbo rige preposición Es decir, necesita de un complemento con una preposición Para completar su significado Y a ese complemento Se le llama complemento de régimen Yo hablo de Yo hablo de Fútbol Pavaría ¿Vale? Sintama preposicional Complemento de régimen ¿Vale? Y hay una lista aquí Tengo una lista de Tres páginas de verbos que tienen complemento de régimen Por ejemplo Si yo digo Me acusaron Tú que me preguntas ¿De qué? ¿De qué te acusaron? Me acusaron Me acusaron de Robar Por ejemplo Otro Me encapriché ¿Cuál es la pregunta? Pues no, aquí pone con Me encapriché Con el coche Aquí pone con, ¿eh? Yo diría que sé Pero bueno Yo te digo Yo cuento Hay verbos Que en un significado Rigen preposición Y en otro no Por ejemplo Si digo Yo cuento vejitas Este es un verbo transitivo De toda la vida Que tiene su complemento directo Pero si yo lo uso Con otro significado Yo cuento Con Juan de ¿Vale? Yo cuento con Juan de Para lo que sea Aquí sí sería complemento de régimen ¿Vale? Entonces una cosa que puedes hacer Tienes dos opciones O reconocerlo O reconocerlo Por Similitud con otro Que eso sería Por intención Si tú conoces la definición Y la aplicas O Aprenderte la lista Esta de verbo Entera No, no Ya lo reconoce ¿Tú crees que lo vas a reconocer? 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 ¿Tú crees que lo vas a åığını ¿Tú crees que lo vas a reconocer? Gracias.